Vuelve el aire de primavera, tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol Y a mi no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa Sin complejo ni temor, canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Siempre, cuando tú no llores Y el milindri a mi me llama En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me van solo los pies Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa Sin complejo ni temor Sin complejo ni temor, canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Ay, siempre, cuando tú no llores Ay, y no quiero amores No correspondido, no quiero guerras No quiero amigos que no me quieran Sin mi galones, no me tires flores Ni falsas miradas de inexpresión Que no dicen nada Que no dicen nada del corazón que me la propone Porque Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa Sin complejo ni temor, canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Ay, siempre, cuando tú no llores Ay, siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que de tu mirar me ha salido corazones Siempre y cuando tú no llores Siempre que no me abandones Siempre que con tu palabra calme todos mis temores Siempre y cuando tú no llores No llores No llores